Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un nuevo vídeo del Hyundai Kona Eléctrico, la prueba de larga duración que estoy realizando de este vehículo. Concretamente ya he recorrido prácticamente 62.000 kilómetros y bueno, os tengo que contar que estoy gratamente sorprendido con la fiabilidad de este vehículo porque durante este tiempo no he tenido absolutamente ningún problema técnico ni mecánico achacable al vehículo, achacable al coche con esta unidad en particular. Vengo de la revisión y la batería, por ejemplo, sigue estando al 100% de su capacidad, pero bueno, independientemente de todo esto que os contaré en el próximo vídeo hoy nos vamos a centrar en una funcionalidad, en una cosa bastante interesante que es cómo actualizar el software del coche. Estas marcas, concretamente Hyundai por ejemplo lo ofrece y otras muchas marcas también, disponen de lo que son actualizaciones de software. O bien vía inalámbrica, vía wifi, desde servidores dedicados o mediante, en este caso, desde internet, hay que bajar unos archivos a una memoria USB y después conectarla al coche para actualizar el software. Las mejoras que incluyen suelen ser, pues bueno, mejoras tanto desde las pantallas de presentación del vehículo que podréis ver que tal vez han cambiado desde el último vídeo, los iconos, mejoras en la seguridad, aplicaciones nuevas que se van inventando y por supuesto muy interesante también actualizar los mapas del navegador. Para bajar los archivos desde internet del sistema de navegación y las actualizaciones de software del coche tenemos que ir a cualquier navegador, cualquier buscador si queréis y buscar la página de Hyundai Motors o ir directamente, os dejaré el enlace abajo en la descripción del vídeo para la actualización de sistemas de navegación de Hyundai. Nos redirigirá a esta página donde vamos a descargar el programa Navigation Updater para Windows o para Mac, eso ya dependrá de cada uno. Una vez que le demos descargará un ejecutable, instalamos el programita en cuestión y una vez que esté instalado, yo ya lo tengo aquí, simplemente lo ejecutamos, le decimos que sí y una vez que lo abra ya tenemos el programa que va a descargar los archivos que necesitamos para actualizar el coche. En este caso hay que decirle qué coche tenemos, podéis elegir cualquiera de todos los modelos de Hyundai, en este caso Kona Eléctrico del 2020 en adelante, le damos a OK y ahora nos pregunta dónde queremos guardar los archivos. Conectamos la unidad USB donde vamos a descargar los archivos y que luego vamos a llevar al coche, seleccionamos dicha unidad USB, le damos a continuar y de esta manera vamos a empezar a descargar en esa unidad USB los archivos de la actualización, está calculando el tiempo de descarga, van a ser aproximadamente 12 a 15 minutos. Una vez que finalice le daremos que sí a todo, cerrar el programa, etcétera, etcétera y volveremos al coche, esto no tiene ninguna complicación, es bastante sencillo y lo importante es dejarlo sin interrupciones que baje todos los archivos para luego poder actualizar el USB, por supuesto, así. Muy bien, nos ha detectado ya, ha detectado automáticamente la actualización del software y nos da el mensaje de si queremos actualizarlo ahora o actualizar una vez que se apaga el vehículo, le vamos a decir que actualice ahora, vale, iniciar. Y simplemente pues ahora estará validando los archivos de la memoria USB, dice que no la toquemos, lógicamente, y así sucede durante un buen rato. Dice, mantenga el motor del coche en funcionamiento, para actualizar durante la actualización todas las funciones, incluida la cámara trasera y el audio, estarán restringidas. Bueno, no hace falta mantener el motor del coche funcionando, porque bueno, el coche sí que está arrancado, está en modo encendido, no lo vamos a tocar, pero vamos, no es que el motor esté funcionando. Esto supongo que está pensado también para híbridos enchufables y este tipo de cacharros. Simplemente nos, creo que es una mala traducción, donde nos dice que mantengamos el vehículo encendido. Actualización completa. Ya ha terminado la actualización, y ahora si queremos ver cuáles han sido las mejoras, nos dirigimos a la pantalla de ajustes. En ajustes vamos a general, y aquí tenemos la información de la última versión de software, en este caso la del cuadro del 10, que ha sido hoy, plataforma, modelo, etc. Información de sistema, novedades, y aquí en novedades vamos a poder ver cuáles han sido las mejoras añadidas en esta última actualización. Han añadido los puntos de recarga como puntos en el navegador, lo cual es bastante interesante. Ya nos decía el coche dónde recargar, nos decía alrededor de nuestra ruta los puntos de recarga que tenemos cercanos, pero los han añadido como puntos de interés en el navegador. Bueno, una pequeña mejora del sistema de navegación y no veo ninguna otra mejora, tiene ningún otro sistema, pero como digo, este tipo de actualizaciones son muy recomendables realizarlas por lo menos un par de veces al año. Bueno, pues nada, esto ha sido todo por hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!